Maldito Cariño, no sabía que estarías en casa Mi horario termina a las 10 Ah, sí, claro ¿Y cómo te fue en tu primer día? Me fue bien, escucha, es necesario que duerma bien Tú y Patrick podrían... DJ, trabaja en el banco Me llevó por helados Es un sujeto agradable Sé que ustedes se llevarán muy bien ¿Me harías un favor, cielo? Cuando lo veas, ¿puedes decirle, papá? De acuerdo Descansa Adiós Llámame, Tunia ¿Eres fuerte? ¡Usa el martillo! ¡Reta al hombre fuerte! ¡Usa el martillo! ¡Tobardes! ¡Reta al hombre fuerte! ¡Usa el martillo! ¡Ah! Amigo, ven aquí Podría ser el ganador Está bien, está bien, Buñobi Suficiente Vengan aquí Suficiente, dije Ganas o pierdes Largo de aquí Eres un estafador ¿Y tus amigos trabajan en ferias? ¡Qué gracioso! Adivinaré En tu otra ciudad Tus amigos y tú Se embriagaban en McDonald's Y hacían tonterías ¡Superen eso! Nena Ya quería que llegaras ¡Quítate! Invité al chico nuevo A divertirse con nosotros Es Chris Mitchell Tony adora a sus mascotas Este es Zach Parece un cretino Pero luego descubres Que sí lo es Así te gustábamos Ahora estás tú solo Cállate Pareces un espagueti ¿Sabías eso? ¿Es Atina y Gana? Así es Atina y Gana Si a ciertas tres Ganarás Apresúrese Tú puedes Es tu turno El último Rayos El señor Sonrisas es Brett Es un placer Sí, igual ¿Quieres un poco? No, gracias Chicos Vámonos ¿Quieres un poco? Sí, gracias Disfruten el carnaval Papá, papá, papá Ven Acércate Entra Pasa ¿Qué quieres? Leer tu futuro, amigo Siéntate No tengo dinero Es gratis Sí Tu mano Sí Hay un hombre del pasado Necesitan reconectarse ¿De qué hablas? Tendrás una larga Y próspera vida, amigo Suéltame, enfermo Ya, vámonos No, 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 no Gracias.